Poniendo algo más rapidito ahí para los amantes de este ritmo Y los que todavía están en casita Que no se deseen a venir, la invitación es cordial Para que vengan a pasarla bonito ¡Los toques! Siempre hay gracias ahí a nuestros amigos Machaneros, muchas gracias Y al señor alcalde también A toda la población municipal, muchas gracias ¡Seguimos con esto! ¡Seguimos con esto! ¡Seguimos con esto! ¡Oray! ¡Losita! ¡Baila quebradita! ¡Yolanda! ¡Baila con la banda! ¡Baila con la banda! ¡Baila con la banda! ¡Baila! ¡Baila con la banda! 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 Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar de ti Cochino, y esto sigue, cobarde, los toques ¿Vale? Cochino, y esto Un toque Me bailo a nacer, con uno en la pista, en la discoteca Me bailo a nacer, con uno en la pista, en la discoteca Y pepa ya va para ser, todo el mundo en la pista, en la discoteca Y pepa ya va para ser, todo el mundo en la pista, en la discoteca Y pepa ya va para ser, todo el mundo en la pista, en la discoteca Y pepa ya va para ser, todo el mundo en la pista, en la discoteca Y pepa ya va para ser, todo el mundo en la pista, en la discoteca Y pepa ya va para ser, todo el mundo en la pista, en la discoteca Y pepa ya va para ser, todo el mundo en la pista, en la discoteca Y pepa ya va para ser, todo el mundo en la pista, en la discoteca Y pepa ya va para ser, todo el mundo en la pista Y pepa ya va para ser, todo el mundo en la pista, en la discoteca Y pepa ya va para ser, todo el mundo en la pista, en la discoteca Y pepa ya va para ser, todo el mundo en la pista, en la discoteca Y pepa ya va para ser, todo el mundo en la pista, en la discoteca Y pepa ya va para ser, todo el mundo en la pista, en la discoteca Y pepa ya va para ser, todo el mundo en la pista, en la discoteca Y pepa ya va para ser, todo el mundo en la pista, en la discoteca Y pepa ya va para ser, todo el mundo en la pista Y pepa ya va para ser, todo el mundo en la pista Que si me está muriendo, que tu alma da Si me dices, te canasta, ¿a la pirate? Que te acuerdas que te das, sólo falta que yo quiera 살�osarte Y ualsi y grato, que no quisieras tu dejarme Ay, no recuerdo de estos días de la noche tan oscura No más te podras borrar el día Por eso ahora, que llegue a obligarte Tu arregla los ojos no ha despegü Hadi Y aunque estoy triste, voy a no tenerte Voy a estar contigo en tu funeral A veces duermo solo, a veces no Ay, desde que tú te fuiste, hazte la cosa, hazte la cosa Y pero a veces yo he visto, no sé qué Y así no sé, ay, mientras que tú te vistes Yo era orgullosa, yo era orgullosa A veces duermo solo, a veces no, 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 no Ahora estoy en mi etapa, ay, favorita Oye, si no, quisiste ser mi pericción Ay, yo lo entiendo solo porque estás bonita Ay, pero a veces, a veces, a veces Ay, me persigue todo el recuerdo Y por más, ay, que me jodan conmigo Ay, entonces, es cuando empiezo a extrañarte El deseo, ay, se convierte en mi enemigo Y échale mi dedo No va a ser rico, que no va a ser rico Su, su, su Bueno, bueno, bueno A veces duermo todo, a veces no Ay, te ve, que tú te fuiste Hazte la cosa, hazte la cosa Pero a veces, yo me he visto Conoce que, que, no, 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 no Ay, mientras que tú te vistes Yo era orgullosa, yo era orgullosa A veces duermo solo, a veces no, 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 no Ahora estoy en mi etapa, ay, más chingona Ay, si no, quisiste ser mi perdición Ay, yo la siento solo porque está Está bonita, compa Ay, pero a veces, a veces, a veces Ay, me persigue todo el recuerdo Y por más, ay, que me jodan conmigo Ay, entonces, es cuando empiezo a extrañarte El deseo, ay, se convierte en mi amor Y a veces, a veces, a veces Ay, me persigue todo el recuerdo Y por más, ay, que me jodan conmigo Ay, entonces, es cuando empiezo a extrañarte El deseo, que se convierte en mi enemigo Y por más, ay, que me jodan conmigo Y a veces, a veces Por más, ay, que me jodan conmigo Y a veces, a veces, a veces, a veces, a veces Por más, ay, que me jodan conmigo Ay, entonces, es cuando empiezo a extrañarte ¿Qué? No olvides nunca, que eres para mí Ajá Todas las fricetas que en mi camino pasé Se han borrado todas las veces que te encontré Y por un caminito yo te te amo Uy, de tu caminito, cada vez yo te encontré Por un caminito yo te te amo Uy, de tu caminito, cada vez yo te encontré Por un caminito yo te te amo Uy, de tu caminito, cada vez yo te encontré Por un caminito yo te te amo Uy, de tu caminito, cada vez yo te encontré La canción es que yo canto con la llámica Para que yo quiero, cada vez yo te encontré Ajá Por un caminito yo te te amo Uy, de tu caminito, cada vez yo te encontré La canción es que yo canto con la llámica Uy, de tu caminito, cada vez yo te encontré Ajá El corazón mío que ha dejado de sangre Al saber que siempre era para mí Por un caminito yo te te amo Uy, de tu caminito, cada vez yo te encontré Por un caminito yo te te amo Uy, de tu caminito, cada vez yo te encontré Y el corazón mío que ha dejado de sangre Y el corazón mío que ha dejado de sangre Aunque con este calor Que lo cambiamos, papá Y el corazón mío que ha dejado de sangre Y el corazón mío que ha dejado de sangre Ya no mienta Ya no mienta No tiene caso Ya no Lo siento Lo siento Primero Yo le he prometido decirte adiós Me dices que ya Ha llegado el final Que has dejado de amar Y que no puedes quedarte En un momento más Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer Y no te supe hacer feliz Es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor Si te vas Y si te vas Me muero Y no te supe hacer feliz Y no te supe hacer feliz Ser feliz Ser feliz Es algo que me duele Te llevas mi vida Te llevas mi vida Amor Si te vas No te supe hacer feliz No te supe hacer feliz Una vez tuve un cariño Me curó eterno amor fiel Me llenaba mi mundo de rosas Y el sabor de su boca era miel Ay, muy confiado le di mi cariño Y no sé cómo me puse a creer Y eras yo lo que jamás quería Con mi máquina de que me envía Ay, me dijo por otro amor Ay, desde ese día no contigo y nadie Sigo mi rumbo sin mirar a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño Ay, digo pero Ay, con mentiras no Con mentiras no No, por favor Porque me recuerda aquel viejo amor Si me da cariño Poquito y sincero Poquito prefiero Ay, con mentiras no Ay, no confío ni siquiera en mi sombra Y la culpa la tiene este amor Ay, desconfiado me siento hasta ahora Ay, desde que esa mujer me engañó Ay, me dijo Por otro amor Ay, desde ese día no contigo y nadie Sigo mi rumbo sin mirar a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño Ay, digo pero Ay, con mentiras no Con mentiras no No, por favor Porque me recuerda aquel viejo amor Si me da cariño Poquito y sincero Poquito prefiero Ay, con mentiras no Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco Si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí Y eso es la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un video Sí Que me da que ya te sueño Pero me da miedo Y no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Y quiero sentir Yo no sé que yo te haría Y daría mi vida Por tener tu amor Oh, dali Querida Te quiero Oh, dali Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco Pero no, yo no sé Yo no sé que yo te haría Daría mi vida Por tener tu amor Oh, dali Querida Te quiero Oh, dali Querida Te quiero No, yo no sé que tú No, yo no sé Y que yo no sé Y que yo te sueño Y que yo te sueño Rejó Yo me voy En mi norte yo te sueño, pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Si no, 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 yo no te quedo caería, estaría mi vida por tener tu amor Toda mi querida te quiero Toda mi querida te quiero Toda mi querida te quiero Sigue el merengue, sigue el merengue Nosotros contentísimos de estar tomando parte en esta celebración Gracias a todos los amigos que de una u otra forma nos han hecho posible Que nosotros estemos por acá acompañándolos, gozándolos, pasando de lo mejor Oh 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 Para mañana, para tú ¿Por qué razón me consultan? Y si te amas, lo que en la vida me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, dímame Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, mímame, dímame Tú, ¿por qué razón? Y si te amas, lo que en la vida me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, dímame, dímame, dímame Quédeme, bésame, dímame, dímame, dímame Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los toquen! ¡Ah! ¡Unido! Ahí viene la bruja caramba por el caminito Ahí viene la bruja caramba por el caminito Dicen que la bruja caramba va de cuatro en cuatro Dicen que la bruja caramba va de cuatro en cuatro Y con los reto yuncoro vamos a cantarla Con los reto yuncoro vamos a cantarla ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Ahora! ¡No me va! Amor, ya vengo Me voy a un asado como tomo aquí que vuelvo Sabes, te quiero Vete a lo que tranquila, te despierto cuando vuelvo Amor, ya, ya vengo Me voy a un asado como tomo aquí que vuelvo Sabes, que te quiero Vete a lo que tranquila, te despierto cuando vuelvo Y me casó, se llama Y él no respondió jamás Se armó la gran troqueada después de la guitarra Y todos bien borrachos Decidieron que cantara, manito recantara Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que la gente me invita y no puedo decir que no Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que después del asado me piden una canción Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Entiéndeme, qué culpa tengo yo de no poder decir que no Oh, 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 oh would, qué culpa tengo yo de no poder decir que no Oh, 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 oh sorda que no Qué culpa tengo yo de no poder decir que no Amor, créeme, cuando quise volver me atraparon esta gente Esta vez, las veces, que dije ya me voy pero insistieron que me quedé Se cansó de llamar, él no respondió jamás Llamaron a un taxi que me dejó en casa y todo fue un complot En el baile todo el mundo esperándome, baby Que la gente me invita y no puedo decir que no Que después del albado me pidan una cantión Que la gente me invita y no puedo decir que no Que culpa tengo yo de no poder decir que no Que culpa tengo yo de no poder decir que no Amor, te cuento que yo me entraba al baile, no tenía ningún peso No sabes, no, no miento La gente empujaba y enseguida estaba dentro Se cansó de llamar, él no respondió jamás Una vez ubicada, me abrazaba y me besaba Las notas publicadas, tú sabes que estás truqueada, baby Que culpa tengo yo de no poder decir que no Que culpa tengo yo de no poder decir que no Que culpa tengo yo de no poder decir que no Si me invitan, voy No, también voy Sabía, compadre Ah, sí, soy yo de abusado Amor, no te gusta Amor Miren que continúan por acá Porque tenemos otro segmento ahí Musical para enviarle a ustedes Seguimos con más Los toques Para decir con la tía A todas las amigas ahí con mucho cariño Lola ahí Como dicen, compadre El baile de lo bonito Marina Y Marina Compe la mano aquí Y cuidado con la manita Macorina Y Macorina ¡Dame mango! ¡Oyelo! ¡Como la baila! ¡Como lo gusta! ¡Los hombres! Y toque más Y Macorina Y Macorina Y eso sigue compadre ¡Oye, profe! ¡O cariño! Y Macorina Y Macorina Y Macorina Y Macorina Y Macorina Y Macorina Pum, pum, macorina, ponme la mano aquí Macorina, rom, pom, macorina, rolly Macorina, rom, pom, macorina, ponme la mano aquí Mambo, divuelo ahí Macorina, rom, macorina, rom, macorina, ponme la mano aquí Macorina, rom, macorina, rom, macorina, ponme la mano aquí Eso solo fue una probadita de lo que va a ser toda la noche Vamos a refrescarnos, vamos a un descanso de 45 minutos Y vamos a regresar con más música con todos ustedes Así que con permiso ya regresamos Bueno, bueno, gracias por seguir nuestra traducción Somos Múnico de lo Nuevo Estudio Transparencia y Desarrollo Recibo un saludo cordial De parte del Alcalde Municipal Don Diego Nuclitz Y Honorable Consejo El día de hoy hace la cordial invitación para que usted venga a disfrutar Venga a bailar con el gran conciertazo de Los Toques Acá en Cantón Santa Elena Celebrando el Día del Manchanero Hoy 4 de Enero Así que la cordial invitación la hace El señor Alcalde Municipal Saludos cordiales Dios les bendiga Ya corté Ya corté A pasear en tu voz Que bailamos un rato Al cine o al teatro Dime, ¿qué haces? Dime, ¿qué haces? Solo como amigos cantamos el brazo ¿Qué haces? Que me compre un vestido y que baile Toda la noche conmigo Que quiera abrazarme Y el pelo, ¿qué haces? Y el pelo acariciarte Dime, ¿qué haces? Que le estuvo el marinillo y otra amiga Confíame Yo no soy una lupa Yo no voy a comérmelo Yo no voy a decirle a sus carranes Y a mandarte los huesos Yo no soy una lupa Yo no voy a robartelo Ay, mira, yo no voy a devorar Y no debes preocuparte ¿Qué haces? Que me ofreces una noche Y que me quede A pasear en tu voz Que vayamos un rato Al cine o al teatro Dime, ¿qué haces? Que le estuvo el marido Y otra amiga confiable Yo no soy una lupa Yo no voy a comérmelo Yo no voy a decirle a sus carranes Y a mandarte los huesos Ay, mira, yo no voy a devorar Y no debes preocuparte Luzo y de los huesos ¿Qué haces? ¿Sabe quién es? Luzo y de los huesos Luzo y de los huesos Y un hueso ¡Suscríbete al canal! 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 Música Ahora donde estamos amigos A la asociación de Mayan Con la mano arriba, con la mano arriba Vamos a ver Como hay Donde está la sociedad, donde está la asociación de Mayan Los amigos Mayaneros Donde están los amigos de Mayaneros Vamos a ver con la mano arriba, con la mano arriba Donde están, donde están, como hay Solo tres, vamos a ver donde están todos Suba la manita ¡Fuera! Suba la manita ¡Fuera! Suba la manita ¡Fuera! Suba la manita ¡Fuera! 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 ¡Fuera!